TikToks que harán parar tu corazón En el vídeo de hoy vamos a ver TikToks que harán que tu corazón se pare Que harán que te muera Si tienes problemas del corazón, dale un like al vídeo y vete a otro canal Este no es para ti No sé por qué, pero me huelo que van a ser una mierda y no van a dar miedo Pero también te digo, como me asusten algunos, me cago en mi p*** Vamos al grano, vamos con los TikToks de terror Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa Va a empezar, no sé si va a tener copyright esto, estoy acojonado Estoy más acojonado por el dólar amarillo que por el TikTok este Voy a bajarle Esto tiene pinta de tener, I can see, puedo ver, te puedo ver desde detrás Ya está La hermana atrás mientras hacía un TikTok y aparece la hermana y se... Esto da miedo Y ahora vamos a ver a un típico TikToker con el típico peinado de TikToker Reaccionando al TikTok anterior, vale, lo está haciendo I can see, puedo verte desde detrás Aparece la niña ¿Cuántos likes? Medio millón de visitas, eh Estamos hablando de que este vídeo tiene medio millón de visitas Y a 5.400 personas le ha gustado ¿Qué puta mierda es esta? Mira, estoy mirando ahora mismo por encima Todos son iguales, todos son con palabritas así en la mano dibujadas TikTok te puedo ver desde detrás Y al final pues aparece en el fondo la hermana, la hija, su p*** Todo mal Vamos a olvidar lo que acabamos de ver, vamos a dejarlo atrás y vamos con otro Vamos a darle fe, vamos a darle un voto de confianza A que me va a sorprender y me van a asustar los TikToks de hoy Vamos allá Buildersuite TikTok Compilación ¿Qué es esto? Esto tiene más copy que copine La música no la estaréis escuchando, pero es que... ¿Qué pasa? Me están pegando una vacilada hoy que flipas Horror Edition, lo pone en el título Horror Edition no, tendría que poner Cringe Edition Timo Edition Mira, yo me acabo de levantar No soy persona, pero puedo reconocer cuando algo da miedo y cuando algo no Y esto me está dando cringe, esto me está dando vergüenza Al igual soy yo que no veo bien y me tengo que poner las gafas de ver bien Vamos a ver ahora si veo bien el siguiente TikTok ¿Otro igual? Con la misma musiquita con copy ¿Vale? Está el chaval andando, de chilling, feliz ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago con esto? ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que diga? No, es que estoy pensando en parar el vídeo, imagínate Yo estoy buscando TikToks de terror V, ¿te has mirado los vídeos antes? No, la gracia está en reaccionarlos Este de aquí pinta un poquito mejor Este de aquí creo que nos va a aterrorizar Ya empieza bien, empieza en un fondo oscuro Si tenéis cascos, poneoslos Si escucháis música de TikTok Significa que no voy a cobrar nada en este vídeo porque me ha saltado el copy ¿Vale? ¿Vale? Hostia, dos chavales mirando un fondo negro ¿Se están acercando? ¿Qué va a pasar? Ahora sí que estoy acojonado, ¿eh? Esto ya me acojona un poco más Y con el pianito Con el pianito de fondo ¡Su puta madre! Le he quedado una patadita a la cámara ¿Vale? Esto sí, esto sí Ahora sí, ahora sí nos vamos entendiendo, TikTok Ahora sí tenéis que darme más de esto Tenéis que asustarme Me he cagado, ¿eh? Cago en la puta Yo valiente aquí No, y no me voy a asustar Esto va a ser una puta mierda Pum Me he asustado Me voy a poner los cascos, ¿no? Los gordos Para sentir bien los sonidos Estos vídeos de aquí parece ya que sí asustan ¿No? Vamos con otro Vamos a ver Típico muñequito del cual le metes la mano por el culo para que hable ¿Vale? Hermano, hermano ¿Estos muñecos giran los ojos? Me está mirando Me está mirando No, y no me abras la boca No me abras la boca Ese me ha puesto la piel un poco de punta por esta mierda, ¿eh? Lo más seguro es que acabe llorando al final del vídeo Dame otro, dame otro Ahora sí, ahora sí nos entendemos ¿Qué es esto? ¿Vale? No, no, sótanos No, no bajes al sótano Así empiezan todas las películas de terror Bajando al sótano Y la siguiente frase Separémonos ¿Vale? ¿No hay nada? ¿Qué está buscando? El sótano es... Tengo miedo, ¿eh? Estoy acojonado Como salga un espectro ahora me cago No está pasando nada Muñecos Muñecos Típicos muñecos que tienes en un sótano Que me he mareado, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Qué está buscando? Está buscando algo y no sé qué es, ¿eh? Hostia Hostia, está mojado el suelo, ¿eh? Lo que se ha pasado ahí Ahora estoy un poquito cagado Mirad fijamente la pantalla del TikTok No miréis mi cara Sé que soy muy guapo Hermano Era el padre, era el abuelo Pero yo me he cagado igual Por dentro me ha dado como un escalofrío Y... Vamos con otro Vale, mirad esto, por favor Esta... Esa muñeca no se tendría que haber movido sola Es la típica atracción, ¿no? Que tú le pones una moneda Y la muñeca de dentro pues hace algo Pero es que no le ha puesto ni una moneda La muñeca se ha tirado para adelante Le ha querido dar un beso, un cabezazo ¿Hola? ¿Hola? ¿Se están moviendo? ¿Le están...? No, yo también correría Yo he visto muchas películas de terror La muñeca parte el cristal Sale, coge el cristal con la mano Y te lo clava en el cuello Ya cuando empiezan con el pianito, ¿eh? De la niña del exorcista Que por cierto Esa canción me la sé tocar con el piano del móvil Vais a flipar con mis dotes de pianista Vale ¿Voy, eh? No Flipas, esto es lo más terrorífico que vais a ver hoy V tocando un piano Vale, el hombre está conduciendo Se encuentra aquí a un hombre en medio de la calle El hombre avanza despacito ¿Tiene pinta de ser el típico psicópata de Estados Unidos? ¿Ojo? Yo, mira Veo que empieza a correr un hombre hacia mí Mi instinto depredador es acelerar y atropellarlo ¿Cómo vas a echar marcha atrás para que venga el hombre y te coja? He decidido grabarme mientras dormía Vale ¿Y qué pasa? Ahí deja Vale, tiene la cámara Y lo que va a encontrar va a ser acojonante Estoy ya acojonado por la música Me voy a quitar un poquito los cascos No, me voy a dejar uno así Como un DJ Vale Este es el durmiendo Mira, no sé qué era eso No quiero saberlo tampoco No he entendido muy bien Se ha grabado de noche Pero es el pie moviéndose Es la mano ¿Qué es? Payaso de It Es Pennywise Está hablándonos No sé qué nos quiere decir Nos está diciendo algo terrorífico Nos está diciendo que nos va a matar a todos Como no demos like a este vídeo Loco está, eh Yo me encuentro esto en un callejón oscuro Y me dan ganas de pegarle una palicilla Por tonto Por quererme asustar No da tanto miedo Como yo pensaba Este de aquí ya me da más miedo Esto ya me acojona Yo me encuentro a esta persona así gordita En un pasillo Y me dice ¿Quieres jugar conmigo? Pues no quiero jugar contigo Porque si juego contigo Luego te voy a tener que invitar a comer Te lo vas a comer todo Y no quiero Chiste de gordos Yo estoy gordo Puedo realizar este tipo de chistes Si estuviera delgado Pues no podría Hermanos Ahora sí Ahora sí Alguien llama Yo no respondería Al están llamando Están intentando entrar fuertemente Se esconden otra puerta No abras No abras No abras No abras Porque como abras va a estar ahí Y yo lo sé Y me voy a asustar Como abras la puerta Me cago encima, eh Como abras la puerta Me cago Si aquí no había nada Espérate Espérate Este ya me está dando miedo Eh Bros Bros Si no se os ha puesto La piel así un poquito de gallinas Porque no traen sentimientos Yo tengo ganas hasta de llorar No sé si se ve Que se nota en el brillo del ojo Que quiero llorar Hay algunos que Que cuidado, eh Te la ponen dura La piel Digo Advert Jess Con que TikTok Nos sorprende Jess Asústanos Deléitanos con tus Espero que no tenga copy Es una cancioncita, eh De fondo Pero me viene una niña de noche Con esta cancioncita En un cassette Me cago Vamos con este Una monja Una monja, no Por favor Yo he ido a una escuela de monjas Yo he ido a una escuela de monjas Y el último piso estaba prohibido Creo que fui una vez Miré y me fui Había cosas Había animales disecados ¿No es coña? A ver, esto no da miedo Esto es alguien que ha dicho Mira, voy a intentar acojonar al público Ha puesto cuatro filtrillos Ha disfrazado de monja Una p*** de mierda Datos sobre los sueños Vamos a ver Eh Tú te paralizas Cuando tú tienes un mal sueño Pues sí Yo me levanto a veces paralizado Me levanto paralítico Tú olvidas el 90% de tus sueños En 10 minutos El 52% de las personas Tienen sueños en la vida real Ya está Era esto Bueno, unos datos curiosos Que nos han servido Para nutrirnos un poco de información Que no nos va a servir Para nada Vamos con otro Puente Buah, este sí, eh Este tiene pinta de que va a ser duro Mirad fijamente el TikTok ¿Lo estáis mirando? Yo sí Lo estoy mirando Y creo que es lo peor que voy a hacer Está yendo por el lado del puente Eh Está yendo en moto Está yendo en algún tipo de vehículo Ese puente como se parta Me cago, eh Por favor, no aparezcas Satanás Fuera de aquí No quiero luchar contra ti, Satanás No ha pasado nada Este de aquí se les ha colado, ¿no? Son dos monjas normales Son dos monjas tranquilitas Aquí no va a pasar nada Como pasa algo Me asusto Me da más miedo el tiktoker ese de India, ¿no? El que hace así Voy a intentar lo que hace el tiktoker de India, ¿no? Que se parte el cuello y aparece Satanás Cringe Atención con este Este no es muy de terror Pero tiene su puntillo Mirad este hombre ¿Estáis viendo algo raro? Fijaos los movimientos en el retrovisor De la cabeza y la cabeza del hombre A la vez Decidme, por favor Si estáis viendo lo mismo que yo ¿Se está moviendo a destiempo el retrovisor? Es que no se mueve Si es que no se mueve eso Si es que no se mueve Él se está moviendo El hombre se mueve El retrovisor este funciona bien Tiene retraso No llega bien la conexión Mira, yo me miro al espejo Veo que el V del espejo Se está moviendo Está haciendo gestos diferentes que yo Me asusto Me cago encima Me voy de la casa Llamo a un exorcista Y le digo Exorcítame Porque tengo a Satanás En el interior Vamos a ver unos amigos curiosos Que deciden grabar Lo que hay fuera Hay un hombre hablando Ya lo sé No sé quién es No le hagáis caso Miran por la ventana No hay nada Puede pasar cualquier cosa Vale, están fuera ¿Puede suceder algo? ¿Va a suceder algo? Tengo fe en que suceda algo de terror Están mirando por la ventana todo el rato Sé que va a aparecer el demonio El demonio va a aparecer por la ventana Vale, van a salir Van a salir Van a salir Se piensan que es el vecino Se piensan que es el vecino haciendo los gilipollas Salen fuera Atención Vale, voy a cambiar el tono de voz Algo un poco Necesito recuperarme después de esto ¿Estáis viendo la sombra de ahí? ¿Estáis viendo? ¿Es real? Yo creo que es real Mira, mira cómo se esconde Mira, 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 mira Yo ahora mismo estoy cagado Yo es que las cosas de miedo Yo lo paso mal Yo no sé qué hago viendo esta mierda Yo no sé si es el vecino Yo no sé si es satanás Yo no sé qué es Pero sea lo que sea Me ha cagado Me ha acojonado Se me pone la piel de punta Es que me estoy imaginando yo saliendo a la terracita Viendo el paisaje Y de repente ver una sombra hacer así ¿Cómo le explico yo eso a la gente? Para que me crea Esto me ha pasado, ¿no? Yo estaba con mi perrete Y mi perrete empezaba a mirar a otro lado Empezaba a buscar algo que no existía Yo no sé qué está mirando el perro ¿Ha pasado una cosa por delante? ¿Es eso? ¿Es eso lo de terror? ¿Cuidado? Vale Ah, eso es mentira, ¿eh? Eso es mentira Yo no me lo creo, ¿eh? Eso puede ser cualquier cosa Pero sí que es cierto que los perros Hay muchas veces que se quedan mirando hacia un... Bueno, ya no los perros Ya hasta los gatos Se quedan mirando a un punto, ¿no? Y dice ¿Qué estás mirando, Bobby? Y Bobby no está mirando nada No hay nada Tú miras para allá No hay nada Es como la gata de Freddy Yo la primera noche que me quedé en esta casa Con la gata a solas La gata... Esto no es broma, ¿eh? Yo lo llamé acojonado Dije Oye, que la gata está haciendo cosas raras Yo estaba tranquilamente Tenía el setup en la habitación Estaba en la habitación haciendo mis cosas Mis mierdas Mis pajas De repente Veo a la gata Que empieza a correr Por todo el pasillo Empieza a correr Pero como si no hubiera mañana Como si le estuviera persiguiendo algo Yo me asusté Llamé a Freddy Y le digo Oye, tío, que la gata está corriendo por el pasillo Que hay algo Y se quedaba mirando hacia Donde no había nadie, ¿no? Hacia el comedor Le llamo Todo cagado Y me dice No, no Pero sí, eso lo hace mucho Mira mi cara Después estuve buscando información Oye, ¿por qué los gatos corretean así? Porque sí Se ve que es para liberar energías Pero es que esta gata Esta gata está mal de la cabeza Esta gata, ya os digo Correteaba por el pasillo Y aparte de eso Últimamente No sé qué le ha dado Que se pone en el cuarto de baño Sentada Mirando para la ducha Mirando detrás de la lavadora Y no hay nada Yo me levanté el otro día Fui a mear Entro en el cuarto de baño Y veo a la gata Así Mirando hacia la lavadora Esta cosita tan buena Hace unas cosas Es que tú me intentas asustar Es que sí me intento asustar Mi niña Es que ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir? Sí, se quiere ir Es una p*** desgraciada Que no le gustan los mimos Vamos con otro El curioso caso de Emily No, en verdad se llama Celina 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 ¿Qué nos traes? ¿Qué TikTok nos traes? ¿Qué susto me traes? Dime No sé qué estás diciendo, Celina ¿Se ha movido ese suelo? ¿Se ha movido ese suelo? Hostia 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 Yo estoy Hostia Espero que cuando esté grabando Las cosas que hay en el fondo No se muevan solas Porque si se mueven solas Me voy de esta casa Vale, vamos a ver este hombre No sé Nos está explicando Que hay un espíritu en su casa Uh, qué miedo No sé qué Y va a dejar grabando La parte esta, ¿no? Vamos a ver el espíritu Vamos a ver Qué ocurre En esta parte de la habitación ¿Vale? Ah, y una p*** Y una p*** Y una p*** Se queda el tío tan tranquilo Ahí hablando El tío está haciendo Las típicas preguntas, ¿no? Si hay alguien ahí Que se manifieste Me cago en mi p*** Madre que me estoy cagando Mira, mira Si se van cayendo las cosas Hermano, pero es que No se ven hilos, ¿no? Es que no veo hilos Mira, 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 mira El tío tan tranquilo Ahí, ¿sabes? Mira, se caen los muebles Se caen las cosas solas De mi casa Vale, encontrado en el ático Este es un hombre Que está mirando No sé qué está mirando No sé qué buscas Buscas algo Me está buscando La caja fuerte ¿No? ¿Qué es esto? ¿Un sistema electrónico? Por la cara ¿Y qué hay ahí? ¿Qué es esto? ¿Ha encontrado droga en el ático? Este tío le ha tocado la lotería A ver Hostia Un pelo de la gata, chaval No sé si se ha visto en cámara Me ha acojonado Pensé que era un espíritu Son pases de identificación De un centro psiquiátrico Pues no está este tío Trabajando en el McDonald's Y mirad qué le pasa Mirad qué le pasa Se está encendiendo Y apagando la luz De la cocina Está solo, ¿eh? Está cerrando Está diciendo Estoy solo Aquí no hay nadie No hay ni un coche Y se están encendiendo Y apagando luces Esto es el fantasma troleando ¿No? Encendiendo Tiqui, tiqui, tiqui Está todo quieto, ¿eh? ¿Vale? Apaga la luz Si la apaga, se apaga Pero luego si la enciende Va como el culo No soy electricista Pero al igual Si cambiáis la bombilla Funciona un poquito Mejor Pruébalo Es mi consejo Vale, está el hombre Grabando de noche Está el hombre Grabando con las luces apagadas Está teniendo un valor Increíble para hacer eso Yo ahora mismo estoy cagado Estoy viendo a un hombre Correr a oscuras Y sé que no es nada Vale Ah, vale Esto es en otra casa Que las luces también parpadean Es lo que me da a entender Está en casa de su My mom Está en casa de su madre ¿La tele se acaba de encender sola? Ah, ya se acaba Ya se acaba el vídeo Ya se acaba Nada Vamos a parar ya Vamos a dejar los espíritus tranquilos Vamos a dejar los espíritus en paz Espero que hayáis disfrutado Si os habéis asustado Aunque sea un poquito En alguno Pues me lo dices Oye, V ¿Qué me ha asustado? Si no, si piensas que soy una p*** mierda También me lo dices V Vaya p*** mierda de tiktoks Que me has traído hoy Lo sé No, si es que yo lo sé Si es que yo lo afirmo Y nada Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos en otro tiktok de terror Bueno, tiktok de terror Tiktok de lifehacks de comido A tiktok de lo que sea Me voy que tengo Amo A tiktok de terror